Hola, ¿qué tal? Francisco, ¿cómo estás? A mí me da un gusto saber que compartimos un sueño común, el sueño de ayudar a las personas con nuestras palabras, por medio de ser conferencistas. Y, bueno, para mí es un gran reto esto, pero también sé que si yo sigo los pasos de las personas que ya lograron esto, como tú, por ejemplo, yo puedo también lograr llegar hasta ese lugar en el que has llegado tú. Y por eso quiero seguir tus pasos, quiero aprender de ti tanto como sea posible. Me gusta mucho la manera en que te comunicas. Y, bueno, estoy grabando este video nada más para desearte un muy feliz cumpleaños. Deseo que te la pases muy bien de parte de tu amigo Víctor Toscano, que disfrutes mucho este día en compañía de tus seres queridos. y seguimos en contacto y quiero seguir aprendiendo mucho más de ti. Gracias.